¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Las Fraganzas de Zahira. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren sumamente bien de salud hoy más que nunca. El día de hoy les traigo una nueva reseñita. Y esta vez es de diseñador. Antes de comenzar con la reseña, pues les quiero invitar a que sigan suscribiéndose, dándole a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de videos que vamos a ir subiendo. Especialmente en este mes de octubre, en el cual estamos haciendo unos especiales esotéricos. Y pues, por supuesto, a seguir compartiendo el video si es interesante para ustedes, sus seres queridos, tus amigos, tus amigas, quien sea. Y dejándome tus comentarios que son los que más me gustan, obviamente. Y por supuesto, tus likes. No lo olvides, ¿eh? Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Espero la familia, el grupo, la comunidad o como sea, siga subiendo, creciendo. Y todo es muy buena onda. Bueno, el día de hoy les traigo, como les decía, esta reseñita de una fragancia de diseñador. Una fragancia que no conocía. Una marca de diseñador que tampoco conocía. Y que realmente las subestimé diciendo, pues, no deben ser muy buenos, casi nadie los compra, no son muy nombrados. Pero realmente es una fragancia, esta línea es francesa, está hecho en París, es un eau de parfum. Y estoy hablando de, a ver, vamos a pronunciar bien, ¿ya? Estamos hablando de Mademoiselle Twist de Maubourgin. O se escribe Maubourgin. Es esta fragancita con esta botella preciosa que es para mi colección de botellas cuando se acabe. Que fue sugerida por mi amiga María Ignacia. Un besote, Nachita. Allá y a tu novio. Espero que estén súper bien y pronto nos podamos ver. Gracias por sugerirme comprar esta fragancia. Esta es la caja de esta Mademoiselle, Mademoiselle Twist de Maubourgin. Es un eau de parfum de 90 ml. Como ven, está un poquito feo el celofán porque le eché mucho spray con alcohol y cosas para desinfectar cuando llego. Acá es roja, tiene el seño de este trompo en rosa. Toda la caja es en tono rosa. Excepto las partes en que es rojo. Acá se ve mucho mejor. Tiene aquí la tapa, esto es escarcha o brillitos, purpurina. Negro, negro. Dentro es negra. Y bien, tiene todo este bordecito con purpurina. Acá también. Y por acá trae una frase que dice... Bueno, she lives the moment and turns her life. Yo creo que dice que ella vive el momento y baila por la vida, en su vida o algo así. Bueno, estaba en francés también. Y creo que está súper bien enfocada la idea. Pues el trompo baila al girarlo, ¿no? Y pues, porque creo que es una fragancia que destaca bastante de noche. Esta es la botella. Hermosa. Tiene una especie de faceteado aquí en el borde. Tiene unas pequeñas hendiduras. La forma del trompo que creo que es hermosa. Dice Mademoiselle Twist en la tapa. Es de plástico. Es en color plata esta partecita. Presiona bastante bien. El atomizador es en plata también. Y vamos a atomizar para hablar de ella. Me encanta cómo sale difusa esta brumita. Creo que es un acierto de compras en todos los sentidos. De verdad, chicos. Chicas, me encantó. Creo que lo subestimé de mala forma. Pues esta es de diseñador. Y como no era muy conocida o yo no había escuchado mucho de esta casa. Pues ahora que lo conozco, quiero adquirir otras para ver cómo son. Porque creo que es, por lo menos esta, es de muy buena calidad. Y bien, este Mademoiselle Twist de Mubuzine. Es del año 2019. El año pasado nomás. Es un floral frutal gourmand. Como me encanta. Es dulce, cítrico, apainillado. Con ese toque fresco, especiado. Y algo del miscle. En su salida tiene mandarina, pimienta, grose hielo negro o salsa parrilla. No tenía idea que era la salsa parrilla y grose hielo negro. Y se usan las hojas de esta planta para la perfumería. De corazón tiene jazmín y praliné. Y de fondo tiene almizcle y vainilla. Qué delicia de fragancia. Es bastante seductora. Dulzona, dulzona, no empalagosa, sensual, oscura, atrayente. Creo que es muy femenina. Todas las edades. Ustedes saben que la edad se lleva. Pues y las fragancias dan vida a esa edad. Pienso yo. Que no hay que generalizar una fragancia dentro de una edad. Y creo que esta fragancia es bastante con ese toque entre dual. Entre niña, coqueta, tierna, femenina. Pero una mujer que saca las garras y es muy sensual y atrayente. Porque es tan dulce como un postre. Como algo de cocina. Como algo de repostería. Eso le da esa cosa de atraer mucho. Que generalmente tienen los gourmán. Y bien para mí. En mi piel la salida es con ese toque cítrico. Pero sensual y oscuro. Y algo picoso a la vez. Siempre sutil. Más dulzón que picoso. Destacando lo ácido y jugoso de la cáscara de la mandarina. Más que la mandarina en sí. Pero bastante jugosa. Y no tan amarga como otras veces. ¡Qué delicia! Y a los segundos sale este toque picocito. Que le da por supuesto oscurito. E intenso. Pero no molestoso. Para quien le gusta el tipo de fragancias. Pues destaca un poquito la pimienta. Pero más el grose hielo negro. Que le da esa oscuridad dulzona y seductora. Bastante dulzón la fragancia desde su salida. Fija un poco más dulzón aún. Ya la estoy sintiendo. Me encanta mucho, mucho, mucho. En la fase media aparecen sutilmente los florales. Destacando en mi piel por lo menos el jazmín. Siendo más notorio el praliné. Ese toque como les digo yo. De algo comestible. Con ese sutil del jazmín. Aún sintiéndose lo picoso del inicio. Pero muy sutil. Y esa oscuridad que le da la grosera aún. Todo sutilmente destacado. Siempre dulce. Como algo comestible. Como les comentaba. Fino. Como que no lo creían. Elegante. Sensual. Pero no. Tan. 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 Demonstrativo. Por decirlo de esa forma. Entonces una sensualidad sutil. Y bueno. Silla. Con una vainilla de repostería. Sí o sí. Dulce. Sensual. Con esos tejos aún. De el praliné. Y la grosela. Y ese toque. Más que nada. De algo comestible. De postre. De algo. Con esa sensación como. Joquetona. Juguetona. Pero comestible. Todavía estoy en la fase. Un tanto picosa con la salsa abuela. Y está empezando a florecer el praliné. Que le da ese toque. Goloso de comerla. Pero creo que no es un dulce empalagoso. Así como. Oh Dios. Me va a doler la cabeza. Qué dulce. Tampoco es tan picoso. Porque a mí no me gusta la pimienta mucho. En las fragancias. Pero en esta. Creo que está. Especialmente conjugada con las notas. Para que sea. Atrayente. Sutil. Misteriosa. Que provoque seguir oliendo. Y no. Te espante. También la parte dulce. Creo que también está bastante bien conjugada. Y no te va a espantar. Claramente si te gustan los dulces. Qué delicia. Bastante versátil. Creo que puedes usarla de diario. Tal vez para estudiar. Para trabajo. Para salir. Para comer. Para lo que tú quieras. Pero destaca. Mucho más. En la tarde. Y noche. Como les comentaba. Pues puede ser para salir al parque. Con tu novio. Con tu novia. Con tus amigas. Con tus amigos. A la playa. Por un café. Por un trago. O incluso para ir a atrapar miradas. E ir al pub y a la disco. A bailar con tus amigas. O amigos. Creo que está ideal para ir a casar. Como dijeron por ahí. Y pues climas. Fríos e intermedios. Como pues otoño. Primavera. Y noches de verano. Pero templadas. Ni frío. Ni calor. Creo que no es tanto para frío. 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 Tal vez en mucho frío. Lo usaría de día. No de noche. Y el resto. Si puede usarse. Tanto de día. Como de noche. Ustedes saben. Mientras más aplicaciones. Más fuerte va a ser el aroma. Y puede servir para la noche. Para salir a carretear. Y un poquito menos. Para el día. Para no ser tan molestosa. Tal vez. En algún lugar. Que no. Está cerrado. Y que ese tipo de cosas. Fijación. Muy buenas. Excelentes. Como les digo. Me impresionó. Rompió todas las barreras. Decir. Casi no se habla de él. Quizás. No es bueno. Todo lo contrario. Es buenísimo. Tiene una fijación. Por lo menos en mi piel. De más de 20 horas. En la muñeca. Con agua. Mojar. Lavar. Y todo eso. Y ahí estaba. La fragancia. Después en cabello. Esta parte. Hasta que tú lo lavas. Y bueno. La ropa. Semanas. Lo tengo hace un tiempo. Y bueno. Me lo apliqué. Y creo que guardé por ahí. Una chaqueta o algo. Y todavía olía. A mademoiselle choice. De mombozin. Y la estela. En un inicio es intensa. Depende de tus aplicaciones. Recuerdan eso. Y también de tu pH. En mi pH. Maravilloso. Debes probarlo. Para saber si en tu pH. Tiene la misma. Fijación. Y la maravillosa estela. Que tiene en mi. Siempre hay que probar las fragancias antes. A pesar de que esta fue una compra ciega. Y fue un acierto. Intensa como decía la estela. Casi intrusiva. En un inicio. Depende de tus aplicaciones. Luego se va. Pues mesurando. Y queda en una estela. Media. Bastante buena. Que pues te mueves. La brisa. Y conversas con las personas. A una distancia prudente. O estás en un lugar cerrado. Van a sentir tu fragancia. No en por el caso. Ni odiosa. Pero la van a sentir. Alrededor de unas. Ocho. Esa estela. Que se siente bastante. Con presencia. Y de ahí. Va mesurando. Mesurando. Media. Se vuelve. Alrededor de unas 14 horas. Y después. Ya va. Bajando. 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 Pero sí. La fragancia en la piel. Queda impregnada por muchas horas. Y no necesariamente. Tienes que meter tu nariz. Sino que. La vuelves. A una buena distancia. Esta fue la reseña de. Mademoiselle Twist. De Marlborin. Esta fragancia. Hermosa. Que me encantó. La sugerencia. Y me arriesgué. Gracias a ti. María Ignacia. Y a ustedes. Que están pensando comprarla. Pues aquí. Espero. Que les haya gustado la reseña. Les sirva. Y pruébenla. Y si no. Si te gusta bien. Lo dulzón. Podrías arriesgarte. Pero como les digo. No es bueno. Casi siempre arriesgarse. Porque. Puede que en tu piel. No fije. De la forma que fija en mí. Pero con esto. Tienes una idea general. De cómo es la fragancia. Muchas gracias. Se puede compartir una vez más. En el videíto. Espero les haya gustado. Esta reseña. Cuídense muchísimo. Estén atentos. A los videos especiales. De Halloween. Que iré subiendo. Gracias. Por estar conmigo. Cuídense ustedes. Sus seres queridos. Y pues. No olviden. De dejarme sus comentarios. Conocen esta fragancia. Les gusta. Tienen otra de esta línea. De Moebouchine. O no. Como son. Y todo eso. Me encanta leerlos. No se olviden. De dejarme sus likes. Compartirse el video. Es interesante. Para ustedes. Sus seres queridos. A su amiga. Un amigo. Que quiera comprarlo. Que tenga la curiosidad. Espero les sirva. Y por supuesto. A suscribirte. A darle la campanita. Para que lleguen. Todas las notificaciones. De los videos. Que iremos subiendo. Este tiempo. Cuídense. Que estén bien. Besitos. Bendiciones. De la ciudad. De mitos y leyendas. Bye.